y les voy a enseñar cómo pichar correctamente bueno primero que tenemos que hacer es escoger el picheo en primer lugar lo que debemos hacer es tratar de no tirar mucho en la zona pero que los picheos siempre caigan strike un ejemplo este cambio de velocidad si se fijan aquí le voy a tirar afuera pero va a caer adentro el plan es confundir al valleador con los picheos está esperando un picheo que el picheo fuera afuera pero el picheo entró lo segundo es ya con el tengamos en 2 y 0 tirarle un picheo incómodo que no sea en la misma zona que ya tiramos o sea vamos a tirar aquí voy a tirar aquí abajo el picheo lo picheo es incómodo cuando la mayoría de veces que le conectan siempre son de fly o de rolling bueno aquí vamos a tirar el slider en este esquí que caiga aquí recuerden no tirar que caiga en el medio pero que sea en strike vamos a tirar en esta esquina en esta esquina ya lo tenemos todo y cero ahora vamos a tirarle una curva o un sinker vamos vamos a tirar el sinker sencillo lo tiramos y caiga y arriba hacia abajo aquí aquí vieron ahí el sinker cayó de arriba hacia abajo y lo primero que tenemos que hacer es tratar de poner el valleador en 2 y 0 luego cuando tengamos un 2 y 0 tirarle un picheo engañoso con un cambio de velocidad si se fijan como yo picho yo picho que el eh para que el valleador crea que el lanzamiento viene afuera pero se meten miren esto miren esto picheo este picheo si se fijan se ve que va a caer totalmente afuera pero que pasa ese slider se mete mucho miren lo que le digo si yo le doy el slider le ve afuera pero cuando cuando como es eso el slider caiga ahí ve si se fijan que el slider que yo diré esta en la parte de la esquina de afuera pero eh cayó adentro en la zona de strike y así es que deben bichar todo el que esta iniciando el juego todo el que esta empezando porque ya las personas que tienen mucho jugador en este juego saben como pichar y como tirar pero este video es exclusivamente para los que estan iniciando el juego para que tengan una idea mas o menos de como pichar